Buen día a todos, muchas gracias por estar en esta conferencia de prensa a través del Zoom y contarles lo sucedido ayer en una forma muy simple. Ayer a la tarde, alrededor de las 14 y 15, yo me comuniqué con el gobernador, en vía, por supuesto, celular, me atendió él personalmente, tuvimos una charla, le diría, alrededor de 20 minutos, de lo cual fue una charla muy distendida, muy amena, muy amable, y donde cada uno expuso su opinión. Yo de entrada le pedí que me dejara explicarle lo que pasaba en Tandil, él me dijo, con mucho gusto, yo lo escucho, yo le expliqué todo lo que era el tema de los semáforos, todo lo que había sido el compromiso social con la firma de cumplir lo que era el semáforo, y la verdad, comentarle ciertamente, y también decírselo a ustedes, que el comportamiento de los ciudadanos de Tandil ha sido excelente, excelente en estos 15 días, ciertamente muy superior a lo que veníamos con el tema de la pandemia. Conversamos de que ninguno de los dos quería tener ningún problema, ni Tandil quería independizarse, ni que Tandil quería ser separatista, que queríamos trabajar con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que los tres años y un poco más que me quedan a mí como intendente de Tandil, quería terminarlo de muy buena manera con la provincia, y que ciertamente quería que él también, el gobernador, tuviera éxito en la gestión, porque al tener éxito en la gestión de la provincia, íbamos a tener éxito todos. Así fue transcurriendo la reunión, él me explicó el tema de la fase, yo le dije que habíamos hecho fuerza y habíamos pensado, por supuesto, en el manejo local, en el manejo del comité de especialistas de infectología, para tener más cercanía con los ciudadanos de Tandil y poder llevar mejor la pandemia, buscar un equilibrio económico que es muy importante, ya que hay gente que no lo está pasando bien, y también seguir ayudando en la parte social. Él me comprendió, yo ciertamente lo comprendí a él, porque la verdad que manejar 135 distritos es muy distinto, es muy difícil. Yo ahí le comenté, por supuesto, algo que vengo diciendo siempre, que es muy difícil tener la misma posibilidad de manejar Carmen de Patagones que Tandil, que Villegas, que Rivadavia, que Bahía Blanca, que teníamos que tener autonomía y manejo en forma local de muchas actitudes. Quedamos que abríamos un periodo de transición, esto se lo voy a volver a repetir, porque esto fue lo que quedamos, un periodo de transición, con diálogo, buscando el consenso, tratando de compatibilizar lo que es la fase con lo que es nuestro sistema de semáforo, y que, por supuesto, se iban a poner a trabajar a partir de las 6 de la tarde, que es la hora que fijamos con el gobernador, tanto el jefe del gabinete, Carlos Bianco, como el jefe del gabinete de mi gobierno, de Tandil, Oscar Terucci. O sea, lo que se habló es llevarnos bien, tener diálogo y consenso en esto y en todo, y, por supuesto, abrir un periodo de transición de estudio con los equipos técnicos. Nada más. Lo que ustedes pueden ver en alguna comunicación, o lo que ustedes pueden ver en algún periodismo, que alguien cedió algo, es totalmente falaz. Solamente se dijo que vamos a tratar de abrir un espacio de estudio de transición para coordinar el movimiento que va a tener Tandil. No se habló de otra cosa y que no queremos tener ningún problema, nosotros con la provincia, ni la provincia con nosotros. Esto es así, así quedamos, y, por supuesto, a las 6 de la tarde se hizo la conversación que habíamos pactado entre los dos jefes de gabinete. No hay ni un agregado a lo que yo le he dicho. Así que cualquier cosa que salga no de ustedes, de algunos otros medios, acá nadie cedió nada ni nadie dijo nada. Lo que se dijo es de trabajar en conjunto, buscando una salida y abriendo un periodo de transición para encontrar lo mejor para los ciudadanos de Tandil y también para los ciudadanos de la provincia. Esto fue la conversación, muy agradable, la verdad que fue cierto, es así, con muy distendidos los dos, charlando, le comento que yo estaba en el patio de mi casa, charlando, tomando un poco de sol, no sé dónde estaría el gobernador, supongo que en el despacho de él. Esto fue lo que sucedió a las 2 y 10 de la tarde, a trabajar en conjunto para encontrar soluciones después de este diferendo que hemos tenido. ¡Gracias!